Se aproximan las elecciones para el periodo 2024-2027 y el alcalde distrital aseguró que están trabajando para garantizar la seguridad en Barranca Bermeja, debido a la presencia de grupos al margen de la ley en esta zona del país. Estamos todos en el país, creo que ha sido un llamado general de alcaldes y gobernadores de muchos elementos que generan una atención especial y un llamado al gobierno nacional por la presencia del ELN, por la presencia de grupos de autodefensas en diferentes puntos del país, particularmente en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio. Hay evidencias concretas de la participación y de la actividad de este tipo de grupos, lo cual nos ha llevado a tener una reflexión mucho más profunda y tener una alerta más grande frente a una eventual participación de ellos a través de la presión electoral o a través del ejercicio electoral ilegal. Asimismo se refirió a las presuntas amenazas recibidas por una concejal el pasado sábado, quien será trasladada a los organismos de seguridad. Estamos con toda la atención puesta ahí y pues vamos a través del Comité de Orden Público y de los comités de seguridad pues estamos llevando toda la información necesaria. Tenemos la información preliminar hoy de una concejal de Barranca Bermeja, la cual va a ser trasladada el día de hoy a los organismos de seguridad, estamos trabajando en eso. Por último manifestó que debe haber una atención especial en algunos puestos de votación, especialmente en las zonas rurales. Tenemos que tener una atención especial siempre a los que son más alejados, digamos que en la zona rural puede haber algún tipo de situación. En este momento no tenemos una información concreta de algún punto, pero sabemos que la zona rural siempre es más susceptible, digamos, de una situación compleja a nivel de seguridad. A nivel de la ciudad pues no tenemos una información específica. Quizás es el contexto que está viviendo el país en este momento. Existen muchos diálogos que tiene el gobierno nacional en su proceso de paz total, pero al mismo tiempo los mismos grupos están actuando. Y casos como los homicidios que han pasado en Barranca Bermeja están sucediendo en muchos puntos del país en la confrontación de estos grupos ilegales, en los cuales genera una expectativa de poder también llegar a tener una presencia electoral y por eso es esa alerta que tenemos en este momento. Se espera que esta jornada de elecciones transcurra con total tranquilidad en todos los puestos de votación del distrito.